pero pablo se sabía de memoria lo que decía el mandamiento no matará pero la religión estaba entronizada en su corazón y la religión muchas veces llena de odio porque hay un celo fuera de lo normal porque el religioso quiere que todos los demás piensen de una manera obligada como él piensa o que haga de una manera obligada lo que él hace es una característica del religioso jesús le dice a la gente ustedes quieren venir en pos de mí o sea le está dando la opción yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí pero ustedes van a venir si ustedes quieren ahora él dice si alguno quiere venir en pos de mí entonces niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame de una manera voluntaria jesús dice por ejemplo en juan 14 23 el que me ama mi palabra guardará jesús dice ahí mismo en ese capítulo si alguno me sigue si alguno quiere hacer mi voluntad sígame de una manera voluntaria ahora la religión como podemos verla a través de toda la historia asesina mata acribilla cuando tiene el poder y la autoridad naturalmente a todos aquellos que no se someten a lo que ellos quieren es una diferencia el evangelio es una poder de dios dice pablo para transformar la forma de pensar y eso fue lo que experimentó pablo pablo perseguía a los cristianos como nosotros lo sabemos inclusive no le importaba que fueran mujeres la bienes que la arrastraba inclusive a las mujeres a las cárceles lo perseguía pablo hizo un voto de perseguir y de traer no importa de dónde fuera a todo lo que predicaran a jesucristo y la biblia dice para los que no lo conocen en el libro de los hechos que precisamente en esta tarea caminando desde jerusalén hasta damasco damasco era la capital de siria era o es sigue siendo damasco lo que conocen hoy la capital de damasco es la capital bueno en ese momento mientras ustedes lo investigan damasco era la capital de siria pablo está saliendo desde jerusalén hasta siria para que tengan una idea de por dónde andaba pablo persiguiendo a los cristianos porque en damasco ya había también una gran comunidad de cristianos porque ustedes saben que la el mover del espíritu de dios en esos primeros años de la predicación del evangelio fue una cosa totalmente fuera de serie el evangelio de jesucristo se regó en toda jerusalén judea samaria porque aunque los apóstoles se habían entretenido al principio en jerusalén pero por causa de la misma persecución que se armó dirigida por pablo y por los líderes de la iglesia perdón de la religión judía oígame si sé que ellos salieron corriendo y por dondequiera que iban llevaban a cristo y el espíritu santo que iba haciendo señales y prodigio iba empujando el evangelio algo maravilloso que siempre ha pasado y sigue pasando hoy donde quiera que vamos con el evangelio que la gente no conoce a cristo dios siempre tiene que hacer algo para que la gente vea y diga verdaderamente lo que esta gente están predicando es verdad y eso era lo que pasaba cuando pablo entonces se informa que en damasco estaba creciendo el evangelio pablo agarra y busca carta de las autoridades para ir a perseguir a los evangelios que iba a traerlo a jerusalén mira donde llegaba el odio de una persona que creía en dios y que él mismo testifica más adelante que tenía un celo tremendo pero que ese celo no era conforme a la ciencia de dios pablo va camino a damasco el líder de la iglesia en en damasco se llamaba o uno de ellos se llamaba ananías y cuando pablo va para damasco en persecución llegando casi a damasco entonces tiene ese encuentro maravilloso que transforma su vida se encontró de frente con el rubio de galilea se encontró de frente con el rey de reyes y señor de señores se encontró de frente con ese que juan en apocalipsis vio apocalipsis capítulo 1 que dice que tenía ojos como llama de fuego y pies semejante abruñido y cabello como blanca lana la biblia dice en apocalipsis 1 que cuando juan lo vio cayó como muerto y aquí pablo se encuentra con este personaje y la biblia dice que él lo vio pero cuando lo vio quedó ciego y comenzó a escuchar esa voz que le dice saulo saulo importante aclarar aunque no estamos dando clase que esa palabra saulo en la palabra es una expresión hebrea que en griego es una expresión que se llama paulo de donde el latín viene la palabra pablo y hago esta aclaración para los predicadores que a veces dicen que dios le cambió el nombre a pablo no 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 el nombre siguió siendo el mismo lo que pasa es que saulo era en hebreo y paulo en griego y pablo en latino entonces es como que él oye esa boca le dice paulo paulo o saulo saulo o pablo porque me persigues oye pero el personaje que le está hablando está allá arriba sentado en un trono de luz y le dice saulo porque me persigues yo me imagino a pablo oye me como removiéndose como quien dice estoy loco y me imagino yo a pablo oye pero como que que porque te persigo pero quien eres tú le dice y él le dice yo soy jesús guau cuando se atreven a decir conmigo aleluya yo soy jesús a quien tú persigues se entiende el asunto el jesús le está diciendo usted está persiguiendo a ese grupo de gente humilde que andan quizá está corriendo como rata delante de su persecutor pero no es a ellos a quien tú lo persigues a mí recuerda en una ocasión que Jesús dijo el que le haga un favor a uno de esos pequeñitos no es a ello que se lo está haciendo recuerda que Jesús dijo el que le haga una maldad a uno de esos pequeñitos no es a ello que se lo está haciendo mire vuelvo al principio lo que decíamos en la introducción fuera del tema cuando nosotros juzgamos a cualquier pequeñito siervo de Cristo no es esa persona que estamos juzgando estamos juzgando a Cristo cualquier día no pero yo estoy juzgando su falla y su debilidad pero quien te puso a ti como juez adore a Dios conmigo por favor porque me persigues y ahí es donde Pablo cambió de mentalidad sufrió una metamorfosis mental Pablo en Romano capítulo 12 utiliza esa expresión metamorfosis dice Pablo que hemos sufrido una metamorfosis mental aleluya eso dice la puerta del Pablo una metamorfosis una transformación el hombre que estaba lleno de odio ahora humillado a él le dice señor que quiere que haga ahora está rendido aquí estoy rendido a tu disposición antes me dejaba llevar por por la religión por el odio por el resentimiento por un celo infundado pero ahora dime que quieres que haga pero todavía no estaba en condición de que Jesús comenzara a darle detalle y Jesús le dijo ve entra a Damasco que allí tengo un hombre que él te va a instruir Dios siempre tiene hombres y mujeres y esos hombres y mujeres que son instrumentos de Dios el Señor siempre responde por ellos dice la Biblia que no podía ver porque solamente él vio la luz solamente él vio eran un grupo la Biblia no dice cuánto eran pero eran un grupo o un grupo y dice la Biblia que lo que andaban con él oyeron la voz pero no vieron con quien Pablo hablaba el que vio la luz que fue Pablo quedó ciego a tejrol como decimos nosotros los dominicanos ciego a tejrol quedó Pablo no veía nada la Biblia dice que se le formaron como una escama como de pescado ustedes conocen la escama de pescado así se le formaron en los ojos a Pablo cuando vio esa luz gloriosa y dice que lo entraron a Damasco y durante tres días y tres noches no comió no gustó alimento si le llevaban comida decían no quiero porque había un trato especial Dios estaba tratando con Pablo de una manera especial pero mientras Dios estaba tratando con Pablo en esos tres días entonces aquel hombre que se llamaba Ananía que estaba muy lejos de ahí pero en Damasco el Señor se le manifiesta y le dice Ananías y Ananías le diceme aquí Señor él le dice Ananías mira yo quiero que tú vayas y le dio la dirección cuánto han leído eso en la Biblia le dio la dirección el nombre de la calle y el número de la casa qué bueno es el Señor y le dio mira ve porque hay un hombre allí que está orando él se llama Saulo cuando Ananías escuchó eso tembló dijo ¿cómo Señor? pero ese hombre famoso todo el mundo lo conoce porque persigue a la iglesia ¿cómo tú quieres que yo vaya y ore por él? y Jesús le dijo ve a Ananías a orar por él porque ya yo lo escogí como un instrumento y él va a saber lo que significa sufrir por la causa del Evangelio usted y yo debemos sentirnos dichoso bienaventurado porque también a nosotros el Señor nos escogió mire observe porque lamentablemente el tiempo se nos va observe lo que le dice el Señor a Ananías ve porque yo lo escogí usted sabe por qué usted y yo estamos aquí todos nosotros amados hermanos y amigos ¿sabe por qué estamos aquí? alguien le dice bueno yo estoy aquí porque fulano me invitó o yo no, 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 no nadie está aquí porque fulano lo invitó usted está aquí porque el Señor lo trajo usted está aquí porque el Señor lo eligió para que usted esté aquí y si no es así le decimos mentiroso a Jesús porque Él dijo no me escogieron ustedes a mí yo lo escogí a ustedes atrévase a decir Señor te doy gracias porque si estoy aquí fue porque tú me trajiste ay Dios mío hubiera gente que no lo quisieron decir Señor gracias porque estoy aquí en esta hora porque tú me trajiste no te elegí yo a ti dígaselo tú me elegiste a mí mire yo siento a Dios y yo siento a Dios ¿sabe por qué? porque yo entiendo lo que Dios me quiere decir el Señor le decía a Ananía ve ahora por Pablo porque yo lo escogí para que le dijo el Señor a Ananía que escogió a Pablo para que sea un instrumento aleluya 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 un instrumento pero para resumir Ananías fue a donde Dios le dijo vio a Pablo allí no sé si estaba tirado en el suelo no sé si estaba de barriga si estaba de rodilla pero cuando Ananía iba llegando ya Pablo sabía que venía Ananía porque también a Pablo Dios le dice mira viene uno por ahí a orar por ti oígame como Dios hace la cosa cuando Ananía oró por Pablo dice que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y se le cayeron la escama de los ojos literalmente dice así se le cayeron la escama de los ojos y vio fue lleno de Dios y a partir de ahí el apóstol Pablo ahora era un evangélico empedernido ahora Pablo era un evangélico pero alocado alocado de verdad ahora Pablo no le importaba nada él lo que le importaba era hacer la voluntad de Dios y ahí es que concluyo lo que dice aquí donde leímos en Hechos 20-24 donde Pablo dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe la carrera con gozo ¿sabe qué significa eso? que aunque Pablo cogió toda su pela porque cogió pela cogió pela tenía que cogerla por muchas razones tenía que cogerla el mismo Pablo en Gálatas 6-6 que dice no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso mismo cosechará usted no piensa que usted va a sembrar maldad y va a cosechar bondad hay gente que viven haciendo lo malo y sembrando maldad y odio y rencor y ira y venganza y resentimiento y chisme y murmuración y crítica y después quieren cosechar pa ay que lindo es así que bueno es así si usted siembra bien todo lo que el hombre siembra va a cosechar tempestad dice la Biblia entonces Pablo dice mire yo esto que le estoy diciendo se lo digo por mi propia experiencia todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar Gálatas 6.6 y Pablo aquí que es lo que me llama terriblemente la atención es que él dice de nada hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo él está diciendo yo sé la pela que voy a correr porque eso fue lo que yo sembré pero me voy a gozar ahí eso parece de loco no es verdad que así Pablo está diciendo aquí en este evangelio hay que gozarse como quiera si usted está cogiendo su prueba cójasela a Dios con gozo y dígale Señor pero me voy a gozar y voy a terminar mi carrera y ningún diablo ni ningún demonio ni ningún mundo ni nada va a impedir que yo termine mi carrera y el final de la carrera de Pablo era dice él el ministerio que recibí de Jesús para dar testimonio del evangelio el evangelio es buenas nuevas pero el evangelio romano 1.17 el evangelio es poder de Dios la palabra que se traduce poder ahí es la palabra dinamo de donde viene la palabra nuestra dinamita Pablo estaba diciendo el evangelio es dinamita de Dios que es el evangelio dinamita de Dios dígalo conmigo el evangelio es dinamita de Dios para implosionar en esos corazones de piedra para quebrantar esos corazones de mármol y que se transformen en un corazón de calde y entiendan también que tienen que comenzar a caminar a correr con paciencia una carrera y que esa carrera terminará cuando estemos en la presencia del Señor Dios le bendiga póngase de pie conmigo que quietud más linda mire cuando haya silencio usted puede decir gloria a Dios usted puede decir aleluya aunque sea suave una alabanza suave pero dígale siempre algo al Señor porque eso también nos trae sabe cuando digo nos trae significa que a veces la mente se va lejos pero cuando usted dice aleluya usted vuelve a la casa de Dios hay algún amigo en esta tarde una amiga que quisiera ofrendarle su corazón a Jesús si lo hay le invitamos a venir aquí delante alguien que hoy quisiera comenzar a caminar de la mano con Jesús alguien que a partir de hoy comience a caminar agarrado de la mano con Jesús si lo hay le invitamos a venir queremos orar por ti queremos que tu corazón sea lleno de gozo de paz de alegría de seguridad y queremos decirte que solamente en Cristo está ese verdadero gozo esa verdadera paz esa verdadera felicidad solamente en Cristo solamente en Cristo Él dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo la doy en Cristo hay vida Él dijo yo soy la vida en Cristo hay paz Él es el príncipe de la paz dice Isaías capítulo 9 versículo 6 en Cristo hay seguridad lo dijo el profeta Isaías lo dijo el salmista David Él es nuestro nuestro cariño fuerte Amigo Amiga ven a Cristo queremos orar por ti hoy es día de salvación Padre gracia bendecimos tu nombre Padre gracia bendecimos tu nombre Aleluya 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 Oh mi alma te adora que lindo que lindo que lindo Aleluya Oh mi alma te adora alabanza oh llénanos oh llénanos llénanos con tu presencia Aleluya 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 Padre gracias por esa presencia Aleluya 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 oh gloria gracias Jesús gloria al Señor gloria al Señor Padre gracias por esa vida que vino al altar sigue tocando los corazones sigue tocando los corazones para que corran a tu altar para que corran a tu presencia para que corran adorarte aleluya aleluya padre gracias en esta tarde en este día Dios recibe la gloria y la honra recibe la adoración gracias por este pueblo que te adora gracias por el pueblo que bendice tu nombre en esta hora mira a tu iglesia en todo el universo mira a los líderes conciliares los pastores evangelistas siervos siervas misioneros a todos agrúpanos con ese manto con ese manto de gloria y de poder gracias gracias Jesús gracias Jesús padre recibe la gloria recibe la honra recibe este culto como una ofrenda grata para ti Señor gracias por tus hijos y tus hijas aquellos que no pudieron estar aquí Dios por causa ajena ayúdalo y guárdalo Dios mira Pedro Pablo mira su familia su esposa todo lo de él mira todos aquellos que están en proceso de dolor con falta sus corazones tú eres el que consuela los corazones lo que tan enfermo pasa a tu mano de sanidad Señor gracias ahora nos despedimos llévanos a todos a nuestros hogares en ala de tu santo espíritu en el nombre de Jesús amén y la iglesia que espera Cristo dice saludémonos unos a otros aquí me quedaré tu presencia guardaré entra en mi casa el arca de tu presencia y entra en mi casa el arca de tu presencia y el arca